Hola que tal mis hermanis, pues el día de hoy estamos desde un pueblito mágico más que es San Andrés Cholula venimos a ver esto que es vuelo de papalotes, globos y vean que hermosa postal al fondo el volcán Popocatépetl, acompáñenme mis hermanis y veamos esto, sale, bye y vean esto mis hermanis, en estos momentos el sol se está metiendo, el volcán Popocatépetl está echándose su cigarrito y mientras nosotros disfrutamos de esto, de esta belleza, de la iglesia que está en la pirámide de Cholula vean ustedes la gente, la familia divirtiéndose, los papalotes de todos colores y sabores vean esto mis hermanis, y pues si, es diciembre, como se darán cuenta, como sabrán y bueno, pues disfrutemos de esta belleza, de esta postal desde San Andrés Cholula sigamos mis hermanis vean y disfruten conmigo por favor, continuamos y vean esta belleza mis hermanis, en este festival de globos, papalotes volando un calamargo al pie de la pirámide y la iglesia de Cholula y hasta arriba vemos una mantarraya, la verdad es que está padrísimo el calamargo no se decide a elevarse totalmente, pero bueno, disfruten esta postal y el volcán, como siempre, un majestuoso volcán Popocatépetl continuemos mis hermanis, volando con el calamargo, la imaginación y este lugar maravilloso, en nuestro México mágico continuamos mis hermanis y bueno, vean esta belleza los globos y al fondo la luna una luna que parece luna de octubre pero en este caso estamos en diciembre mis hermanis pues yo esperaba haber más globos en esta ocasión solo hay tres en este festival pero pues la verdad es que la gente está muy animada música, ambiente, la familia, la comida y lo mejor estamos desde mi puebla desde mi pueblo mágico Cholula, San Andrés chequen mis hermanis disfruten conmigo pero la luna si está espectacular la noche de hoy continuamos mis hermanis y bueno mis hermanis, en estos momentos uno de los globos aerostáticos va a la mitad de inflado pero la verdad es que la que se roba la noche el día de hoy es la luna que se ve espectacular sigamos y veamos este show de globos continuamos y pues en medio de esta fiesta del festival de globos al parecer ya quedó el primero en esta ocasión desgraciadamente mis hermanis no podremos ascender porque la cola para subir es increíblemente larga preguntando tiene un costo de 200 pesos es un vuelo cautivo eso quiere decir que no se es un vuelo independiente es un vuelo amarrado al piso y aproximadamente se eleva a unos 20 metros del suelo o sea pues si vale la pena pero en esta ocasión pues debido a la demanda no lo haremos pero mientras disfrutemos y escuchemos el ambiente mis hermanis espero que les haya gustado el video y pues continuemos visitando nuestro México mágico desde San Andrés Cholula sale mis hermanis bye y en estos momentos mis hermanis pues un segundo globo se está elevando la verdad es que es una sensación muy padre ver como lo hacen como los preparan y el tiempo que se tardan hemos estado un buen rato aquí y ahorita están prendiendo el tercero el tercer globo mis hermanis vean esta maravilla de espectáculo que tenemos aquí vean la maravilla y lo cerca que estamos se siente se siente el calorcito la verdad es que es bastante fuerte el fogón vean esta y esta mis hermanis desde el festival de los lobos en San Andrés Cholula mis hermanis chequen el momento exacto de la elevación y ya los tres listos para subir y volar por este cielo poblano de nuestro México mágico mis hermanis chequen por favor y disfruten conmigo bueno el comercial es gratis pero pues yo no estoy con esa compañía mis hermanis no sé ustedes pero elijan y elijan bien y al fondo como colocó mis hermanis la luna espectacular llena y limpia mis hermanis vean y disfrutemos por favor y pues entre lunas y globos mis hermanis me despido por favor no se olviden suscribirse a mi canal darle like y por favor apóyenme con esas suscripciones y también comentarios sugerencias para seguir viajando por este México mágico se despide de ustedes su capitán Luis Mata sale bye bye